Bienvenidos sean al Garage Break, un evento de la Lunatic Pro Wrestling. Nos encontramos en una cochera para hacer una lucha especial de escape. Aquí solo existe una regla, gana el primero en escapar de la cochera. En unos momentos más se presentarán los luchadores. Presentando el primer luchador de Wasabi, Tinaloa. Con 1.82 metros de estatura y 84 kilos de peso. Él es el chico más malo de Wasabi. Bad Boat. Seguramente nos dará un gran combate. Ahora presentando el retador, proveniente de Canadá. Con 1.92 metros de altura y 94 kilos de peso. El Güero Roquero es... Veamos lo que nos tienen que ofrecer estos dos. Estamos a punto de comenzar. Nuestro referee virtual, Víctor Adrián, se encargará de oficiar el combate. Y comienza la pelea. Edge se levanta y Bad Boy es el primero en atacar, pero no alcanza a darle a Edge. Este lo toma por el cuello y le quita el palo. Pero Bad Boy empieza a golpearlo para quitárselo de encima. ¡Tómala! Edge trató de bloquear esa patada, pero no fue suficiente. ¡Y miren eso! Bad Boy trató de atacarlo, pero Edge bloqueó de una manera bastante inteligente. Ahora Edge es quien ataca a Bad Boy detrás de la cabeza, pero al parecer no tuvo mayor efecto sobre él. ¡Este agarra vuelo y toma! Le cae a Edge encima. Ahora Bad Boy comienza a rematarlo en el piso con tremendas patadas. Toma una pequeña escalera y golpea a Edge con ella. Bad Boy cree que eso fue suficiente, así que intenta escapar de la cochera. Está escalando. Voltea hacia atrás a ver a Edge. ¡Este se levanta y le tira el palo a Bad Boy! Lo golpea en la espalda y eso fue suficiente para tumbarlo. Edge está a punto de atacar a Bad Boy con su propia arma y le pega dos tremendos palazos en la espalda. Edge al parecer no ha terminado con Bad Boy y lo levanta para seguirlo castigando. Lo toma del cuello y lo arroja hacia la reja del garage. Pero Bad Boy aún tiene bastante pelea consigo y comienza a golpear a Edge. Trata de hacer un shot, pero Edge le cachó el brazo. Y ahora le está pidiendo su mano. Están viendo quién es más fuerte los dos. Pero claro que Bad Boy no está para esos juegos y comienza a golpearlo. ¡Tremenda patada que le pegó en la cabeza! ¡Eso estuvo brutal! Creo que eso fue suficiente para que Edge ya quedara tendido en el piso por un rato. ¡Aún así, Bad Boy decide rematarlo! ¡Ahora sí, Bad Boy está intentando escapar! ¡Pero aún Edge tiene bastante fuerza y se está levantando poco a poquito! ¡Está moviendo la reja! ¡Quiere que Bad Boy pierda el equilibrio! ¡Y así fue! Parece que eso no fue nada para Bad Boy. Se está levantando rápidamente, aunque un poco confundido. Lo que Edge aprovecha para golpearlo y tenderlo en la pared. ¡Mmm! Interesante, pero Edge no va a intentar rematar a Bad Boy en el suelo. Va a intentar hacer su escape en estos momentos. Bad Boy seguramente llegará en cualquier momento a quitarlo. ¡Ahhh! ¡Le pegó un tremendo palazo en la pierna! Y otro para tenerlo tendido un rato. Yo ya sabía que este Bad Boy no iba a tener con solamente ese Spear que le dio. Ahora Bad Boy va a intentar escaparse del garage de otra forma. ¡Con esa escalerita! ¡Pero Edge! ¡Le tumbó la escalera! ¡Más vale que Edge reaccione y comience a golpearlo rápidamente! ¡Porque si no este Bad Boy puede llegar a castigarlo de manera sorpresiva! Edge ahora pone su escalerita e intenta escapar. ¡Pero Bad Boy le pega en la pierna! ¡Y toma un tremendo cóter para tenerlo tirado en el suelo! ¡Parece que esto va a tener a Edge un rato tirado! ¡Así que Bad Boy aprovecha! ¡Pero Edge se levanta y usa la escalerita para golpear la pierna de Bad Boy! ¡Al parecer esto afectó bastante a Bad Boy! ¡Está quejándose de dolor en estos momentos! Edge acaba de tirar la escalera. ¡Pero está muy cansado! ¡Sin ella no va a poder hacer nada! ¡Y Bad Boy lo golpea en el estómago! ¡Y se sube en Edge! ¡Y escapó! ¡Bad Boy escapó! ¡Y escapó de la conchera! ¡El ganador de esta pelea! ¡El chico más malo de Wasabi! ¡Bad Boy! ¡Fue un final sorprendente cómo fue que Bad Boy se escapó del garage! Este chico nos estará dando bastante de qué hablar en próximas ediciones. Eso ha sido todo por hoy. Por favor siga viendo nuestras próximas ediciones para presenciar la mejor lucha libre callejera del mundo. Yo soy su amigo, Martí Escajeda, muchas gracias por vernos, hasta la próxima.